Los famosos atrapasueños tienen su origen en las comunidades nativas norteamericanas, quienes tejían estos hermosos elementos para atrapar las pesadillas de los más jóvenes de la comunidad con el objetivo que con el primer rayo de la luz desapareciera. Por eso hoy vamos a enseñarte una manera sencilla y muy bonita de decorar tus espacios con este hermoso ornamento. Hola, soy Andrea, soy emprendedora y busco ATM al rescate porque me encantaría aprender a hacer una atrapasueños. Hola chicas. Hola Cami, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cami, vengo con Andrea porque tiene muchas ganas de aprender a hacer una atrapasueños. Entonces, como sé que eres la experta, ¿vinimos donde ti? Claro que sí, bienvenida. Gracias, gracias. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hoy vamos a aprender a hacer una atrapasueños. Los atrapasueños son amuletos de protección para los sueños. Siempre se ha utilizado con la red, se ha utilizado para atrapar los sueños y a través de las plumas o de las cintas caen las buenas energías y a través del hoyito que queda en el centro de la atrapasueños se van las malas energías. Vamos a necesitar un aro de madera, vamos a necesitar hilo, cordón celular, cintas y también vamos a necesitar tijeras y dijes para decorar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger nuestro aro de madera y nuestro hilo de cordón celular y vamos a hacer un nudito en la parte de arriba. Ahora vamos a poner el cordón celular encima del aro de madera y lo vamos a pasar por debajo de este huequito que queda acá. Vamos a pasar todo el hilo por esa ranulita. Por ahí. Y lo ajustamos. Este nudito se deja correr, entonces lo ajustamos. La idea es que ajustemos en el mismo nivel del otro, en la misma distancia. Así estoy bien. Un poco más cerradito. Sí, un poco más cerrón. Vamos a hacer lo mismo hasta darle la vuelta a todo el aro. Ahora, en este segundo paso, lo que vamos a hacer es hacer el mismo nudo, pero no encima de la madera, sino encima del hilo. Entonces vamos a pasar por encima. Y por dentro. Y lo dejamos justo en la mitad. Lo ajustamos hasta que esté en la mitad del hilo. Se tiene que ver algo así. Y vamos a hacer lo mismo en todos los hilitos que tenemos de base. Este proceso lo vamos a repetir descendentemente hacia llegar al centro. El hilo nos va marcando el camino. Los atrapasueños, su red se asemeja a la red de una telaraña. Y cuenta la leyenda que antes las abuelas tejían este tipo de telarañas para los bebés que venían en camino de la tribu. Ya cuando llegamos al centro, vamos a cerrar con un nudito sencillo. Ahora vamos a poner los detalles. Podemos poner un dije o una piedra energética. En este caso yo voy a poner un dije. Lo insertamos y voy a hacer un nudito. Bueno, yo también voy a poner un dijecito entonces. Ahora vamos a cortar el hilo sobrante. Y vamos a quemar un poco ese hilito para tener más seguridad. Ahora para que nuestro trapasueños se vea más bonito, vamos a utilizar cintas decorativas y los vamos a poner. Estas cintas miden aproximadamente un metro y las pueden conseguir en cualquier miscelánea. Cami, entonces se pueden combinar cualquier estilo de cinta. Sí, la idea es que se combinen volúmenes y estilos de cintas para que se vea nuestro trapasueños más bonito. Las vamos a llenar de cintas hasta llenar la parte inferior de nuestro trapasueños. ¿Y cómo se ponen? Entonces, se ponen de esta manera. Cogemos la cinta, la doblamos por la mitad y vamos a utilizar un nudo que se llama nudo alondra. Entonces, vamos a poner la cinta sobre la madera y vamos a meterla por aquí, por este huequita, la cinta. Exacto, y ajustamos. Seguimos el mismo proceso, llenando toda nuestra parte inferior de cintas de diferentes estilos. Cami, bueno, mira, ya terminé. ¿Cómo me quedó? ¿Qué tal? ¿Te quedó precioso, André? Bueno, yo también lo terminé el mío. Y son trapasueños muy sencillos, pero nos van a quedar preciosos en cualquier lugar de nuestra casa. Así que, para terminarlo, vamos a hacer lo mismo con una tirita. Las vamos a doblar a la mitad y vamos a hacer el mismo nudo, pero hacia arriba, en la parte superior de nuestro trapasueños. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Quedo muy contenta, de verdad que me voy súper feliz porque pensé que era más difícil y me voy a ir a seguir haciendo en mi casa muchos más atrapasueños. Dale, André, claro que sí, la idea es que igual cada uno le ponga su toque, pueden ponerle plumas, más dijes, piedras energéticas, para que les quede muy intencionado y muy a su gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, André. Muchas gracias.